hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas gracias a todos por sus comentarios en el vídeo anterior de actores y actrices reemplazados por eso hoy te presentamos a los actores que fueron reemplazados parte 2 y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido en la telenovela peruana mexicana hermanos coraje en el año 1972 el actor jorge mistral fue reemplazado por el actor armando calvo ya que el primer actor se y el segundo entró en su lugar en el año 1979 en la telenovela los ricos también lloran un conflicto de carácter sindical obligó al productor valentín pinstein a tomar una drástica decisión la actriz alicia rodríguez fue reemplazada por la actriz marilú elizaga el actor miguel palmer fue reemplazado por el actor fernando luján y la actriz columba domínguez fue reemplazada por la actriz maricruz nájera aún con estos cambios la telenovela continuó con su éxito en la telenovela la fiera en el año 1983 la actriz lupita lara fue reemplazada por la actriz nuria bach se comentó en su momento que fue por la presión que recibía de televisa que terminó en un acto de rebeldía en la telenovela infantil carrusel en el año 1989 hubo otros dos cambios la actriz karen celtiez fue reemplazada por la actriz kenia gascon y el actor david ostrosky fue reemplazado por el actor gerardo paz en el año 1991 en la telenovela la pícara soñadora la actriz laura flores tuvo que ser reemplazada por la actriz lola merino puesto que el productor valentín pinstein la despidió pues no estaba de acuerdo en que apareciera en la revista para caballeros en la telenovela muchachitas nuevamente en el año 1991 la actriz julie furlong fue reemplazada por la actriz tina romero ya que alargaron la telenovela y ella tenía compromisos ya firmados la viuda blanco telenovela colombiana en el año 1996 tuvo que cambiar a la actriz ana maría hoyos por la actriz tania falquez desde el capítulo 120 en la etapa final de la historia que pasó sencillamente ana maría se embarazó en la vida real y ya era muy notorio su embarazo lo que hizo que fuese cambiada pues dañaría la continuidad del personaje y de los demás personajes en la trama en la telenovela el alma no tiene color en el año 1997 el papel protagónico lo tenía el lector arturo peniche pero fue despedido por las constantes ausencias del actor a sus llamados grabación provocaron que su personaje y que la historia cambiar por lo que el papel protagónico lo obtuvo el actor osvaldo sabatini en el año 1997 en la telenovela juvenil familiar y pequeña traviesa el actor aitor y turrios fue reemplazado por el actor arag de la torre en la telenovela alma rebelde que se estrenó en el año 1999 se realizaron los siguientes cambios el actor raúl padilla chóforo fue reemplazado por el actor sergio ramos el comanche y la actriz adriana alabat tuvo que ser reemplazada por la actriz claudia ortega otra vez en el año 1999 en la telenovela juvenil década sueños de juventud la actriz litzi tuvo que ser reemplazada debido a la gravedad de su salud a causa de la influencia por lo que su médico no le quiso dar de alta quedando imposibilitada para continuar con las grabaciones de la telenovela lo que al parecer no le cayó nada bien a luis sellano y simplemente la sustituyó por la actriz andrea torre quien desafortunadamente no logró mantener el rating nuevamente en el año 1999 en esta ocasión en la telenovela rosa linda la actriz milagro rueda fue sustituida por la actriz ivonne montero en el año 2001 en la telenovela aventuras en el tiempo el actor luis de icasa sólo participó en los capítulos del 1 al 19 ya que fue reemplazado por el actor héctor ortega quien continuó del capítulo 20 hasta el capítulo 105 ya que el actor luis falleció por problemas cardíacos informó la empresa televisa una vez más en el año 2001 en la telenovela juvenil el juego de la vida la actriz ivonne montero fue sustituida por la actriz jessica salazar en el papel de carola lizardi una vez más en el año 2001 en la telenovela la intrusa el actor enrique lizalde fue reemplazado por el actor carlos cámara hay diferentes versiones la oficial dice que se fue porque tenía que hacerse un chequeo médico y la otra es que no estaba de acuerdo con los cambios que tuvo su personaje y discutió con carlos romero el escritor de la novela en el año 2002 en la telenovela infantil cómplices al rescate también se realizaron los siguientes reemplazos la actriz verónica macías fue reemplazada por la actriz yolanda aventura y el actor orlando miguel fue reemplazado por el actor huberto bondone en el año 2004 en la telenovela infantil a mí la niña de la mochila azul en esta historia la actriz chari sid abandonó el proyecto de televisa en el capítulo 78 y la producción tuvo que buscar a una nueva actriz para que cubriera el personaje yolanda aventura fue quien terminó la telenovela interpretando angélica muchachitas como tú en el año 2007 la actriz dulce interpretó a esther cervantes pero abandonó la telenovela a la mitad de la historia por tener proyectos más grandes en su lugar entró la gran y reconocida actriz corro bonilla que le dio su propio toque al personaje en la telenovela soy tu dueña en el año 2010 el actor carlos bracho fue reemplazado por el actor arsenio campos en el papel del padre justino samaniego en el año 2011 en la serie sultán se realizaron los siguientes cambios de actores el actor albise gritti fue reemplazado por el actor herman sabán pero el cambio más impactante fue cuando en la etapa final de la tercera temporada la actriz principal mergen usherly conocida como la sultana urren fue reemplazada por la actriz bahide persinga indicaron por padecer síndrome de agotamiento otra vez en el año 2001 en la serie de televisión la reina del sur el personaje del ruso oleg fue uno de los más representativos durante la primera temporada de la serie el actor alberto jiménez era quien le daba vida al personaje pero luego de sufrir un accidente en moto tuvo que retirarse de las grabaciones ya para el inicio de la segunda temporada el actor antonio gil se encargó de llevar al máximo a este personaje otra vez en el año 2011 en la telenovela cuando me enamoro la actriz wendy gonzález tuvo que ser reemplazada tras sufrir una lesión en la rodilla por la actriz florencia de saracho nuevamente en el año 2011 en la telenovela la fuerza del destino la actriz claudia álvarez fue reemplazada y el personaje de villana que tenía asignado estuvo a cargo de laisha wilkins su salida según informó la productora rocio campo fue a petición de televisa ya que se le tenía contemplada para otros proyectos en la telenovela abismo de pasión en el año 2012 sebastián zurita había sido elegido para protagonizar la historia de la mano con angelic poller pero los directivos cambiaron de opinión a último momento y lo reemplazaron por el actor david cepeda según lo dicho por sebastián la productora le avisó por teléfono que no lo querían en la novela y llorando le dijo que lo perdonen y que no pudo hacer nada ya que no lo querían en la novela en el año 2013 en la telenovela quiero amarte la actriz tania vasquez tuvo que ser reemplazada por la actriz jessica salazar sobre este suceso hay varias versiones pues la primera asegura que tania se teñó el cabello por lo que el productor carlos moreno se molestó y la despidió mientras que la segunda indica que la belleza de la nayarita opacó a la protagonista de la historia harí melo sano por lo que se tomó como pretexto el color de cabello para despedirla en el año 2014 en la telenovela hasta el fin del mundo también se realizaron los siguientes cambios la actriz maría rojo fue reemplazada por la actriz leticia perdigón ya que tenía que seguir con su carrera en la política y la actriz alejandra procuna fue reemplazada por la actriz gabriela platas en ese mismo año 2014 en la serie de televisión turca el if el actor altup seckiner dejó la serie tras finalizar la primera temporada por lo que su papel fue reemplazado por el actor volcán colpán ya que el equipo no tenía certeza de la realización de una segunda parte y por ello seckiner tomó nuevos desafíos laborales en el año 2018 en la telenovela señora acero en la quinta temporada el actor josé luis recientes fue reemplazado por el actor william miller ya que se llegó a comentar que recién despidió un pago mucho mayor que el de la protagonista por lo que la productora decidió reemplazarlo en este mismo año 2018 en la telenovela de comedia dramática mi marido tiene familia a partir de la segunda temporada conocida como mi marido tiene más familia juan pablo minor la pareja de daniela corcega obligó a la producción encabezada por juan osorio a buscar un reemplazo quien no pudo continuar formando parte del elenco de la exitosa telenovela debido a compromisos profesionales que había adquirido previamente antes de que se tomara la decisión de alargar la historia y fue reemplazado por el actor juan diego cova rubias en el año 2019 en la temporada 7 de la serie de televisión el señor de los cielos el actor rafael amaya fue reemplazado por el actor matías novoa algunas fuentes indicaron que rafael amaya se desmayó durante las grabaciones de la serie debido a graves complicaciones respiratorias así que por recomendación del médico rafael tuvo que abandonar la serie en la telenovela vencer el desamor en el año 2020 el actor leonardo daniel fue reemplazado por el actor marco dreviño en el papel de lino ferrer ya que el actor contrajo la enfermedad infecciosa provocada por coronavirus en la telenovela la mexicana y el cuero en ese mismo año 2020 el actor eliazer gómez tuvo que ser reemplazado por el actor ferdinando valencia esto debido a que eliazer fue detenido por agredir a su pareja si nos dejan en esta telenovela en el año 2021 el actor eduardo yañez sería quien daría vida a sergio carranza uno de los personajes de la teleserie pero debido a problemas de salud en los riñones yañez tuvo que abandonar la producción incluso antes de que se iniciara poco tiempo después se reveló que sería alexis ayala el encargado de llevar el talento a su personaje en el año 2022 en la telenovela cabo la actriz rebeca jones tuvo que ser reemplazada por la actriz acela robinson rebeca tuvo que abandonar la telenovela para enfocarse en su salud luego de que fuera hospitalizada por un cuadro de neumonía cuál crees que ha sido el reemplazo más drástico en las telenovelas que otro reemplazo recuerdas si recuerdas a otros actores reemplazados puedes mencionarlo en los comentarios si te gustó el vídeo quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye